Muchas veces cuando queremos decorar la habitación de un pequeñín tenemos en mente que después él va a crecer y entonces las cosas o algunas de las cosas que están en esa habitación no deberían ser puestas con carácter demasiado permanente porque en unos pocos años probablemente se cambien y por eso este proyecto de hoy es tan práctico además de tan versátil y lo que vamos a hacer es tomar un tema ese tema pudiera ser muñecas, mariposas, carritos, animales depende del tema que usted quiera darle a la decoración de la habitación de su hijo y lo vamos a convertir en unas aplicaciones que vamos a poner sobre la pared pero estas aplicaciones con el tiempo si usted las quiere cambiar podrá quitarlas muy fácilmente aquí yo tengo un platillo volador porque vamos a hacer una decoración con el tema de las naves espaciales hecha con lo que se conoce como foam board o unas planchas que son de foam que son así de grandes, ¿verdad? que venden en las tiendas donde venden efectos para artistas y artistas gráficos y entonces vamos a cortarlas con diferentes formas dependiendo de lo que usted quiera utilizar como tema puede encontrar muchas ideas y además calcar las formas de muchos de los libros de cuentos de los niños por ejemplo, esta en particular y otras que tengo conmigo yo las calqué precisamente de un libro de cuentos espaciales y las agrandé en una copiadora para entonces poder utilizar esas formas y llevarlas al cartón y ya yo tengo en algunos casos pues las dibujé también eso siquiera lo puede hacer yo me ayudé por ejemplo de esta copita de cristal para utilizarla sobre este pedazo que ya tengo cortado de este cartón grande y entonces me guié más o menos abriendo un poquito la circunferencia en la parte de abajo y de ahí ya lo demás fue más o menos a ojo pero como le digo usted puede buscar apoyo en todos los libros de colorear de los niños que la mayoría de ellos tienen figuras que le van a venir muy bien entonces ahora lo que vamos a necesitar es una cuchilla o exacto knife yo estoy usando esta pobrecita que ya está bastante estropeadita por el uso y los años pero es la mejor para cortar este tipo de font porque la cuchilla es lo suficientemente gruesa para permitirme llegar abajo después que cortamos entonces tratamos de emparejar los bordes lo más posible para tratar de que no queden muy despeluzados cosa que a veces sucede cuando el corte no queda muy preciso pero de todas maneras estos bordes deben de taparse con el fieltro que le vamos a poner encima ahí está ahora vamos con la parte de abajo y se la vamos a poner en otro color vamos a ponerse en amarillo y vamos a cortar un poquitico por fuera de la marca que hicimos con el lápiz precisamente para cubrir con un poquito del fieltro el borde de la pieza de foam de manera que me cubra completamente cualquier irregularidad que haya podido quedar en el corte así que ahora nos falta el del medio entonces el del medio se lo vamos a hacer en este colorcito tan bonito para que tenga más contraste para esta banda yo vuelvo a hacer la misma medida que parece una faldita ¿verdad? para la parte de abajo de la nave y después la voy a aplicar justo a la mitad y claro todos estos cálculos dependen del tipo de de figura que usted esté haciendo ¿verdad? y vamos a ver cómo se le ve esta cintita que yo creo que bien sí me gusta bueno ya estaba tomando forma lo único que creo que aquí tengo que redondear un poquito más esto ahora sí bien después que tenemos las piezas cortadas a la medida que queremos entonces las pegamos para pegarlas se puede ayudar de un poquito de goma escolar o de goma caliente yo voy a preferir esta última porque me resulta más inmediata pero usted puede escoger la que quiera entonces ahora vamos con la primera y al ponerla fíjense que yo estoy tratando de llevar sobre el borde un poquitito afuera el velcro digo el fieltro para que me tape el frente del borde y cualquier irregularidad que este pueda tener ahora vamos con la faldita de abajo para darle un mejor terminado a el costado de estas piezas de manera que el pedazo este no se vea tan feo lo que hacemos es cortamos unas tiras de más o menos los mismos colores que tienen las piezas y se las vamos pegando y de esa forma tapamos la parte blanca del cartón o el foam que queda expuesta en los costados y de esta forma pues queda perfectamente terminado por donde quiera que se pueda mirar si uno ve los costados o el frente de la pieza y ahora vamos a ver como la pegamos a la pared pues para eso nos vamos a ayudar de unos pedacitos de velcro que como ustedes saben vienen en piezas así o redonditas y son sumamente fáciles de pegar lo único que usted hace es que le quita una de las piezas y la pone en la parte de atrás de su muñeco o de lo que haya hecho y la opuesta la pega en la pared y luego simplemente pega una a la otra y ya le queda perfectamente pegada la pieza a la pared y lo bueno que tiene esto es que el día de mañana que usted quiera cambiar la decoración simplemente saca las piezas de la pared quita el velcro y aquí no ha pasado nada estamos listos para volver a empezar a decorar bueno y no me digan que ahora nuestra pared no se ve como una verdadera batalla intergaláctica no se ve no se ve nada no se ve